Hola, me llamo Antonio Banderas. Yo tengo 51 años y soy un actor. Mi cumpleaños es el 10 de agosto de 1960. Mi nombre completo es José Antonio Domínguez Banderas. Yo soy de Andalucía en España. Ahora, yo vivo en Los Ángeles, California. Esta es mi casa en Marbella, España. Se llama la gaviota. Mi casa es muy grande y tiene un patio con una piscina muy grande. Yo soy alto y no muy flaco. Yo tengo cabello negro y piel morena. Yo soy un hombre muy simpático y muy generoso. Me gusta llevar trajes negros. Yo tengo una esposa bonita y una hija. Mi esposa se llama Melanie Griffith. Ella tiene 54 años. Melanie es también una actriz. Tiene cabello rubio y ojos azules. Nosotros tenemos una hija y su nombre es Stella. El día de su cumpleaños es el 26 de septiembre de 1996. También yo tengo un hermano menor y su nombre es Francisco. Yo tengo una marca de colonia para hombres. La colonia se llama Espíritu. A los 10 y 9 años, empecé a actuar con director Pedro Almodovar. Mis primeras películas incluyen Labarinto de Pasiones y Los Zancos. En mi tiempo libre, me gusta ver las películas de Orson Welles. Yo soy muy famoso por mis películas incluyendo Shrek y la máscara de Zorro. En esta foto es mi amiga Salma Hayek y yo. Por mi trabajo como actor, yo tengo una estrella en Hollywood.